La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Ponce y esta emisora presenta Preparemos el domingo Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra que luego de proclamada se hace eucaristía y se hace comida Empapando nuestras vidas de su presencia ¿Qué tal mis amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel Les invito a compartir estos minutos de preparación a la celebración del domingo décimo del tiempo ordinario de este ciclo B que estamos meditando y que tiene como tema fundamental en las lecturas y en el Evangelio pues precisamente algo que a veces dudamos de la existencia de la existencia del demonio, de la existencia del mal y como en muchas otras ocasiones en este domingo la relación entre primera lectura y el Evangelio se da y con mucho acierto en el fragmento del libro del Génesis que escucharemos como primera lectura y asimismo en los versos del capítulo tercero del Evangelio de San Marcos aparece el demonio, el malo, el diablo es el mismo tentador de la pareja del paraíso terrenal y también parte de la catequesis de Jesús de Nazaret cuando sus enemigos quieren adjudicar su fuerza sanadora y milagrosa a Belzebú, el llamado príncipe de los demonios Jesús dice que si eso fuera así el reino del mal estaría en guerra y por lo tanto a punto de desaparecer pero no, Jesús pertenece a otro reino el maligno sigue fuerte y poderoso hoy mismo junto a nosotros intenta modificar la realidad para acercarla al mal obsoleto y cada uno de algún momento ha experimentado esa presencia negativa en su vida ahora, en el Evangelio Jesús expulsa a los demonios el mal con el poder del espíritu que le había dado su padre es decir, con el poder del espíritu santo que le había dado Dios Jesús luchaba contra el mal contra los malos espíritus por amor a las personas porque no podía ver sufrir a las personas sin hacer nada para librarlas del sufrimiento y del dolor y esto es lo que tenemos que hacer los cristianos del siglo XXI ayudar a los enfermos ayudar a los pecadores, a los marginados no excluir a nadie ayudar a los que pasan hambre defender la vida siempre y defender a los que la pierden injustamente en definitiva defender y ayudar a cualquier persona que sufre por culpa de la injusticia humana esto naturalmente nunca sale gratis porque las personas a las que ayudamos son personas en su mayor parte que sufren por culpa de otras personas que se quieren aprovechar de ellas que salen ganando aprovechándose de su debilidad y vulnerabilidad hay pobres porque hay ricos injustos hay marginados porque hay personas orgullosas y soberbias hay miles de enfermos que padecen enfermedad hay muertes injustas precisamente porque los que tienen el poder el dinero y los medios no hacen nada para remediarlo hay personas que pasan hambre y sed porque a muchas personas y a muchos esto les interesa les interesa más que gastar el dinero en provecho propio que el remedio al hambre a la sed a la enfermedad al mal a la muerte injusta que podían combatir y remediar al menos en gran parte esto debemos analizarlo a nivel de todos los sentidos de nuestra vida y de los ambientes en los cuales nos rodeamos y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para siempre saber salir adelante por eso antes de comenzar a meditar el Evangelio te pido que oremos juntos dándole gracias al Padre por recordarnos la importancia de la unidad tú conoces nuestras limitaciones conoces nuestras miserias y sabes que se nos hace tu gracia para crecer en el amor y ser factor de unidad en todas nuestras relaciones familiares y sociales te pedimos Señor que nos concedas tu luz y tu fuerza para que sea el amor el que nos mueva siempre a buscar unión contigo y con los demás amén primer paso leer el texto que dice el texto del Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículos del 20 al 35 en aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas como va a echar Satanás a Satanás un reino dividido internamente no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir está perdido nadie puede meterse en casa de un hombre forzoso para arramblar a su ajuar si primero no lo ata entonces podrá arramblar con la casa en verdad les digo todo esto si se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo llegan su madre y sus hermanas y desde fuera lo mandaron a llamar la gente que tenía sentada a su alrededor le decía mira tu madre y tus hermanos te buscan les contestó ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y pasando la mirada por el coro dijo estos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi hermano palabra del Señor segundo paso meditar ¿qué me dice Dios a mí en este texto? tengamos en cuenta que el evangelio de San Marcos se dirige principalmente a los cristianos las costumbres judías por eso el evangelista de San Marcos se las explica el texto comienza diciéndonos que Jesús volvía a su casa en este momento su hogar estaba en Cafarnaúm ya no se encontraba en Nazaret la actividad de Jesús era intensa y su popularidad iba en aumento al punto tal que comer en casa se hacía difícil porque la multitud clamaba por su atención como si fueran dueños de su vida quienes se encontraban en aquel momento junto a Jesús conscientes de la situación tuvieron una reacción contraria molestos por la gran cantidad de seguidores y llegaron a expresar que estaba loco o fuera de sí como dice la escritura para ellos la vida pública de Jesús estaba llegando demasiado lejos y por lo tanto necesitaba protegerse de sí mismo como si también debía protegerse de la gente los letrados con la intención de desacreditarlo viajan desde Jerusalén para contradecir lo que Jesús hace y dice lo calumnian lo culpan de estar poseído de expulsar demonios en nombre de Belzebú Belzebú es el nombre de un dios pagano con que los judíos designaban al jefe de los demonios los letrados alarmados por la popularidad de Jesús querían defender su tradición judía en contra de las novedades que Jesús enseñaba a la gente una acusación tal tiene el peso de la lapidación el camino de la cruz ya empieza a vislumbrarse para Jesús Jesús se enfrenta a esta contradicción haciéndoles una comparación primero sobre la familia dividida y un reino dividido para exponer lo absurdo de la denuncia lo que significaría que si Satanás expulsa a Satanás él mismo se está destruyendo y en segundo lugar Jesús compara al demonio con un hombre fuerte el hombre fuerte representa a Satanás pero Jesús es más fuerte que él y lo derrota expulsando demonios no por complicidad con él sino porque es más poderoso que Satanás la vida de Jesús es una invitación a seguirle ofrece salvación pero no la impone en la libertad del hombre está rechazar el espíritu rechazar el amor de Dios sin poner límites a la misericordia de Dios Jesús declara que el que comete ese pecado se hace a sí mismo incapaz de recibir el perdón en cambio puede ser perdonado el que no logra reconocer su condición divina oculta en su humildad de hijo de hombre Jesús dice que quienes cumplen la voluntad de Dios son su familia son quienes ingresan en el reino el término hermanos en la lengua hebrea y aramea se emplea para designar también a primos parientes familiares y demás amén tercer paso rezar que le quiero decir yo a Dios sobre el texto señor arranca de mi corazón todo pensamiento sobre mi capacidad para hacer el bien porque estoy convencido de que solo tú con tu gracia podrás ayudarme destierra de mi corazón padre toda pretensión y confianza de mis propias fuerzas para llegar hasta ti sé que todo crecimiento en el camino del espíritu viene de ti por eso quiero agradecerte siempre esta vida que infundiste en mí y que la haces crecer con mi pequeña respuesta a tu impulso tu gracia y tu generosidad padre que nunca pongas resistencia al espíritu que está en mí para crecer en el amor que tú me regalas generosamente que me deje animar y moldear a impulsos del fuego del espíritu artífice de tu amistad en mí quiero ser Jesús de tu familia y vivir siempre en la casa de tu amistad cuarto paso actuar que hacer como resultado de la oración la oración debe movernos a actuar Jesús dice estos son mi madre y mis hermanos el que haga la voluntad de Dios este es mi hermano y mi hermana y mi madre es esta una invitación a identificarlos con Jesús con su familia con la iglesia ha llegado la hora de emprender la acción de sentir y vivir en la familia de Jesús una forma concreta de vivir en la familia de Jesús es reflexionar sobre nuestras vidas como transcurre si transcurre de acuerdo a la amistad que siempre nos ofrece Dios Padre vivir en el amor de Dios pero también cultivando el amor con los hermanos un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir por lo tanto debemos tratar de ser lazos de unión en una familia ser amigos ser comunidad te invito a mirar a la Santísima Virgen a la Virgen María Madre de Jesús ella mejor que nadie nos puede ayudar a vivir en el amor de Dios y de los hermanos acudir a ella y poner en marcha esas acciones que te pueden ayudar a mantener la mirada fija en Jesús y a seguirle siempre incluso cuando te cueste o no entender los planes de Dios intentar vivir de manera que los demás puedan descubrir a la familia que perteneces a la familia de Jesús leyendo la Biblia participando de los sacramentos y dedicando tiempo a la oración sin olvidar a los hermanos que nunca se sientan en la misma familia por no creer en Jesús por lo tanto la acción fundamental de este domingo es tratar de vivir más unidos como verdaderos hijos de Dios que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres hablo para ti el Padre Jesús Rangel preparemos el domingo este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Dioses de Ponce y esta emisora puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce arroba gmail.com limpia empapando nuestras vidas de su presencia